Niños de sexto grado son premiados con vuelos recreativos. 51 niños de las diferentes escuelas del municipio de Iztapa y Monterrico fueron premiados con vuelos recreativos por haber punteado alto y obtenido las mejores calificaciones en sexto grado. El premio es promovido por la Aeroclub de Guatemala como parte del programa Estudiar para Volar Alto, indicó José Marcuzzi, presidente del Aeroclub de Guatemala, con sede en dicho municipio. Los estudiantes que alcanzaron notas de entre 90 a 100 puntos fueron además llevados a la Brigada de Paracaidistas General Felipe Cruz, donde fueron recibidos por el Comandante de la Aviación Nacional, General Edwin Efraín Nájera Pineda, quien personalmente supervisó el ingreso de los estudiantes al avión TC-47 de la Fuerza Aérea Guatemala. Los alumnos fueron divididos en dos vuelos y con este ya es el cuarto año que se les otorga este incentivo que ayuda a que los estudiantes pongan más empeño y se esfuercen más para lograr las mejores calificaciones, indicó la maestra Eleonora Aguilar Segura, directora de la Escuela Nacional de Atitán. Lian Hernández, una de las alumnas favorecidas, indicó que es bueno estudiar mucho, obtener las mejores calificaciones y es emocionante ser la número uno. El premio promovido para que la Fuerza Aérea Guatemala, Aeronáutica Civil, Ejército de Guatemala, iniciativa privada como el Aeroclub y el Ministerio de Educación colaboraron para dar las naves y los pilotos que hicieron un sueño realidad para los mejores alumnos del municipio. Fuerza Aérea Gabriela ¿Qué piensan esos aviones de los niños que subieron al avión? Pero en el área roja, cuando ellos se iban a saltar, atacaron. Entonces se les da miedo. Y al mismo tiempo se incendiaron y comenzaron a saltar. ¡Vamos! 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 Venga, cuénteme, ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Te gustó? Sí, pero ¡Uy! ¡Qué feo! Están los subidos, ¿sabes? ¿Y fue interesante? ¿No le dio miedo? No. ¿Quisiera volver a subir otra vez? Yo sí. Hay que seguir estudiando. ¿Ah? Hay que seguir estudiando. Ah, sí. ¿Algún mensaje para los niños y las jóvenes? Que te preparen para venirse a subir aquí. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Kimberly Diana. ¿Qué ha pedido? Dinero. ¿De qué escuela? Soy de la escuela de Alas Quechas. 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 Alas Quechas.